La farmacia de Merchemaza en el barrio de la Lisal será este año 2023 la farmacia nocturna de Santander. Prestará el servicio los 365 días del año a quienes precisen medicación en horario nocturno, de 22 a 9 horas, sustituyendo así a la farmacia de Federico Mantilla en la Rotonda de los Osos, que realizó este servicio durante 2022. Esta farmacia se suma a las cuatro que realizan el turno de guardia diurna, de 9 a 22 horas, que son las de la calle Martillo 4, Calvosotelo 2, Avenida de los Ciruelos 25 y 27 en el Arisal y la Avenida de los Castros 153. La nueva farmacia fija nocturna de Santander cuenta con un vado de carga y descarga que se habilitará por las noches para que puedan aparcar los usuarios, facilitando así el acceso. El Ayuntamiento agradece al Colegio de Farmacéuticos su implicación con los santanderinos para que dispongan de este servicio esencial con las máximas facilidades.